De viña, padre de familia, se transforma en narco. Las lucas. Punto. Las lucas. Las lucas y algún rasgo de personalidad, de carácter, algún... No. Alguna falla trágica que... No, ¿sabís qué? La adrenalina. Tu profesión es igual. Yo volé, mucho tiempo. ¿Piloto profesional? Sí, claro. ¿Estabas volando en ese momento? ¿El año 96? No, había dejado de volar. ¿Habías dejado de volar? Sí. ¿Explicará la ausencia de esas horas de vuelo, probablemente? ¿La ausencia de adrenalina? Puede ser. Sí. Pero además sumado con las lucas. Tenés que sumarle las lucas. ¿Estabas pasando por apuros? Estaba echando a andar un negocio que siempre te falta cuando estás impartiendo. Cuando estás impartiendo. Pero las ganas de Luca, además que se presentó en ese momento la posibilidad de hacer una cosa grande. ¿Por qué te contactan aquí, Horacio? A mí me contactaron por una razón muy simple, porque había que hacer una planificación de vuelo. O sea, en tu carácter de ex piloto profesional... Exacto. Exacto. ...te contactan. Claro, porque había que hacer una planificación de vuelo, porque entrar una tonelada de cocaína a Chile no es tan difícil. La semana pasada el alcalde de Billo Higgins dijo que hacía dos años que la frontera estaba abierta y entraba y salía el que quería como Pedro por su casa, por el sur de Chile. O sea, y eso lo dijo el alcalde de Billo Higgins, lo digo yo. No es tan difícil, pero tampoco es fácil. Entonces, querían estos colombianos meter una tonelada de cocaína, querían meter dos, a través de Chile a Europa. Ya, pero un momento, es que me dijiste, claro, puede que sea fácil o no tan difícil, pero habiendo tantos expertos en materia de vuelo, ¿por qué te ubican a ti y no ubican a otros? Porque yo fui consumidor, porque yo conocí a una persona en el norte que fue la que me contactó, que sabía perfectamente bien de mi experiencia y todo, entonces yo tenía una relación. Tú tenías ya una relación con la droga, porque era consumidor de cocaína. Por supuesto, yo había sido consumidor de cocaína fuerte. ¿Habías sido? Había sido, ya la había dejado. ¿Ya la habías dejado? Sí. Pero mira, ¿y cómo se produce el contacto, Horacio? Bueno, me llamaron, me ubicaron, yo también. Bien, oye, pucha, que pa, pa, pa. Ya, ok. Hay una reunión. Podíais venir a Iquique. Fui a esa reunión. Y ahí habían unos colombianos, y ahí partió la cosa. Solito, solito, no le comentaste a nadie, no le comentaste a tu familia, no le comentaste a tu mujer. Mira, cuando tú te vayas a meter a dar estos pasos, tú no los podés tapar en la intimidad de tu casa. Porque te ponés raro. Empezás a aparecer con plata. Te perdís, de repente, te tenés que perder. Como le decía yo a mi mujer, a Pito de Qué, me desaparecía diez días en Colombia. Ya, pero no hemos llegado a Colombia todavía. Primero fuiste una reunión en Iquique. Correcto. Ok. ¿Qué pasa en esa reunión? En esa reunión habían unos peruanos y colombianos. Y lo que querían... ¿Cuántos eran? Nos podemos imaginar. ¿Y dónde se juntan? ¿En un hotel? No, en un departamento. En el departamento de una persona. ¿En un departamento? Sí. Habían dos colombianos y cuatro peruanos. Y un chileno y yo. Y un boliviano había también. ¿Había miedo? Siempre hay cuando tú tenés un... ¿En qué me estoy metiendo? Exactamente. Porque probablemente... Perdón, te lo voy a preguntar a ti. ¿Tenías la noción de que una vez que se verificara esa reunión, no había vuelta atrás? No, todavía había vuelta atrás después de esa reunión. Había vuelta atrás. Claro, había vuelta atrás. ¿Estaba en tus planes? ¿La vuelta atrás? ¿Sí? ¿Iba solamente a probar? ¿Veamos qué onda? ¿O estaba ahí decidido? Veamos hasta dónde llegamos. Veamos hasta dónde llegamos. Claro. ¿Hasta dónde llegaste? Veamos qué fue lo que pasó en esa reunión. Bueno, de esa reunión surgió al poco rato, al poco tiempo, que me dijeron si podía ir a Colombia. ¿En qué quedaron en esa reunión? ¿De qué hablaban? Nada. No quedamos en nada. ¿Pero de qué hablan? ¿De qué hablan Horacio? De la posibilidad... Las líneas. Siempre esta gente busca líneas. Líneas, perdón. Líneas aéreas. Líneas, no, no, no. Líneas por dónde, cómo lo hacemos para sacarla. ¿Esa droga venía de Colombia? De Colombia a Paraguay, y de Paraguay a Chile, y de Chile a Caldera. Lo íbamos a hacer en Caldera. Ajá. Con dos aviones turboélixen, porque iban a ser 500 kilos, 500 kilos. Y de ahí, en camión, en un camión o una cabeneta, o un camión tres cuartos, que se yo, hasta Puerto Montt. Esas fueron las líneas que ustedes... Esa era la línea. La línea, ya. ¿De eso hablaron en la reunión esta, Niquique? No. Pero hablamos de hacer una planificación, de entrar un volumen más o menos importante, una, dos, tres toneladas. ¿Cómo llegar con una o dos o tres toneladas a Chile? Esas personas con las que tú te juntaste, Niquique, ¿las habías visto alguna vez? A uno sí. A uno sí. Claro, a mi contacto. Perdón, aquí estoy operando desde el imaginario, desde lo que está en el imaginario, imagino de los que están escuchando esta conversación. Por supuesto. ¿Hay contraseñas? No, no hay contraseñas. ¿Hay cosas que no se deben hacer? No, no, no. Es una reunión... Ahí, hola, qué tal, hola, qué tal, hola, qué tal. Hay un conserje en la puerta del edificio que le dice, vengo a hablar con el señor... Citófono nomás. Citófono. Hubo la... ¿Había guardaespaldas? No, en esa reunión no... ¿No había armas de fuego? No, ninguna. ¿Eran cinco hombres adultos? ¿Cinco, me dices? Cinco o seis hombres adultos. Sí, seis hombres. Una reunión de negocios más. Nada más. Y usted se va a su casa, se va a Viña. Sí, señor. Me tomé un vuelo en la tarde y me volví a Viña. ¿Cuánto tiempo después? ¿O qué ocurre en ese entonces? 15 días. A los 15 días me llamaron. ¿Queda conectado? Con mi contacto siempre. Con su contacto siempre. Ah, ya. Oye, y, 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 y... José me dice, oye... Y esto por teléfono, perdón, el celular entra a Chile... ¿Tiene recuerdo el celular? Sí, había celular en ese momento, por supuesto. Sí, claro que sí. Desde el 92, no es dicho ya. Pero ya en esa época los colombianos decían que el celular era un policía en el bolsillo. A ver. Están pinchados los celulares. ¿Cuánto, qué cuesta pinchar un teléfono? Perdón. Ajá. ¿Existía la posibilidad de que desde el momento en que tú estuviste en esa reunión en Iquique, de que estés en contacto con tu contacto, valga la redundancia, ya estuvieses pinchado y estuvieses siendo vigilado? Bueno, esa reunión en Iquique me costó a mí 14 años de mi vida. Porque yo salí de esa reunión en Iquique con una estampilla detrás. ¿Cachai? Eso no lo supiste, sino hasta cuando te van a detener en el aeropuerto Pudahuel. Exactamente. Dos años después. Exactamente. Con 7 kilos de cocai. Exacto. Eso lo vamos a conversar después porque quiero entender, usted absolutamente ignorante de esto, si me doy cuenta. La policía, por lo tanto, estaba monitoreando la reunión que tuvieron en Iquique. Así es. Saliste, como dices tú, no había escuchado nunca la expresión, con una estampilla. Claro. Ya. ¿Qué haces tú en la ignorancia de que estás siendo monitoreado? Que en la ignorancia que estáis siendo monitoreado... ¿Qué vayas siendo? Yo no tenía antecedentes. Por lo tanto, yo podía seguir echándole para adelante. Y así estabas, echándole para adelante. Obvio. ¿Qué hiciste 15 días después de esa reunión? Bueno, me llamó mi contacto y me dijo, oye, ¿te acordás el fulano? Sí, qué sé yo. Oye, no, para todo esto, cuando me llamó, oye, por favor, comuniquémonos con un teléfono para que aquí, por ahí, ya, ya, ok, ya lo... Oye, ¿puedo ir a Colombia? ¿Cuándo? Mañana, ya, vamos. Nos mandan los pasajes, qué sé yo, un poco de plata para cada uno, pum, pao, vamos. Porque querían tasarnos, a ver, en Colombia, claro, allá, en el territorio de ellos, tasarnos y ver qué posibilidad concreta había de poder hacerlo, si había seriedad en hacer una planificación de vuelo, si se podía hacer una planificación de vuelo, porque yo lo que yo dije era que yo podía planificar de que a mí me entregaran mil kilos, yo sabía cómo, dónde aterrizar los aviones, y que yo los podía sacar a Puerto Montt y de Puerto Montt los podía embarcar en un container a donde a mí me dijeran. Tú estabas dando esa garantía, tú tenías el know-how, vale decir, ¿el know-how del tráfico o del vuelo? Las pelotas tenía yo de hacerlo, porque en realidad el know-how yo no lo había hecho nunca. Tú no lo habías hecho nunca, Murcia, eras capaz de subirte a ese avión y hacerlo llegar a donde tenía que llegar. O sea, yo no iba a volar esos aviones, yo lo que iba a hacer era planificarles el vuelo, tenerles el combustible, que llegaran con la droga, bajar la droga, cargar de combustible, que los aviones se fueran de vuelta y yo me quedaba con la droga aquí. ¿Nunca habías hecho esto? Antes, jamás. Y llegas con las pelotas, como dices tú, ¿a qué ciudad de Colombia? A Bogotá. A Bogotá. ¿Y con qué te encuentras? Bueno, en Bogotá me estaban esperando, nos estaban esperando, fuimos dos, nos estaban esperando los dos colombianos que habíamos estado en Iquique. ¿Ya? ¿Ya? Que uno de ellos era el jefe, indudablemente, del otro, pero tampoco era el boss. Del cuento, ¿cachai? O sea, todavía estabas con los mandos... Totalmente. Medios. Totalmente.